Y que pasa banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brawl Stars, espero que se la estén pasando muy bien, feliz inicio de semana, aunque ya estamos a martes, ya estamos a martes, a lunes, ya no se ni en que día vivo. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a estar jugando con EMC, vamos a estar jugando Supervivencia Duo y varios jueguitos más. Y bueno, sirve que aprovecho y les cuento pues qué pasó, pues lamentablemente nos cayeron derechos de copyrighto. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Sí, nos cayeron esos derechos de copyrighto, pues molestones. Pues qué se le va a hacer, qué se le va a hacer. Sí, está, ya aquí no se pone tan, tan pesada. Les cuento más o menos qué va a pasar. Sí, efectivamente nos cayó el copyright, nos cayó la voladora. Ni modo, son cosas que pasan. Ok, ok. Venga, 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 venga. Uy, ese primo se salvó. Por poquito se salvó. Por poquito. Uy, quítate. Quítate, quítate. Casi, casi, casi me la aplica. No sabía que ese broco se había muerto. Uy, uy, casi me la aplica, casi me la aplica. El Darryl necesito cargar. Necesito cargarme la vida. Pero sí, nos cayeron los derechos de autor, ya que el logo pues estaba sacado de una aplicación. Pues que te permite hacer logos genéricos. De ahí por un lado pues nos la aplicaron. Y nos mandaron al carajiño. Ni modo, es lo que hay. Sí, nos la tuvieron que aplicar. El banner también pues lo tuve que cambiar. No sé si se dieron cuenta. Ya cabronable, bien. No sé si se dieron cuenta. El banner también tuvo que ser cambiado. Porque ya de plano, ahora sí que sí, pues prácticamente ya se murió. Ahora sí que sí, ya murió. Ya murió Soul Knight. Al menos en mi dispositivo no funciona. No está funcionando. Está pues del otro lado. Está del otro lado ya. Está en un lugar mejor. Me gusta pensar que está en un lugar mejor. Pero sí, ya en mi dispositivo no quiso jalar. Ya era más de lo que se trababa que de lo que funcionaba el pobrecillo. Ni modo, así son las cosas. Así suelen ser este tipo de cosas. Pero bueno, mientras duró fue bonito. Así que cuando consiga un nuevo dispositivo pues espero y que valga la pena, ¿no? Espero y que valga suficiente la pena pues para que este lag no me rompa las pelotas. Pero en fin. Esperemos sí que ya con un dispositivo nuevo, pues más potente, volvamos a regresar a jugar Soul Knight. Porque sí, de plano sí es un juego que, que al menos a mí en lo particular me gustó muchísimo. Uy, uy. Bien, bien, cole. Adiós. El Super Saiyajin de Imsi. Esta mofetita como me encanta. Rico. La verdad es que sí es bien recastrosa. Pero sí. Así que espero y que no se me depriman. Que me sigan apoyando. Que eso es, pues, cosas que al menos a mí me apoyan mucho para seguir creciendo. No puede ser que ya se murieron todos. Bueno, estaba el Dynamike. Ahí, escondidote. Uy. Venga, venga, venga. Corre, 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 corre. Adiós. Lo siento, chiquintes. Pero yo tenía que ganar. Vi la oportunidad y lo usé. Aunque fue muy, muy veloz esa partida. Como que algo no cuadró bien. Vamos con una más de Ballon Brawl. Para probar más a Imsi. Porque no, no me convenció del todo. Y bueno, ¿qué más les cuento? Les cuento que también he estado practicando mucho. He estado practicando bastante. Bastante, bastante, bastante. Salte. Uy, 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 uy. Salte de allí. Salte de allí. Venga, Mr. P. Yo voy por este. Uy. Adiós. Venga, venga. Uy, estamos igual. No puede ser. Uy, no, no. Casi, casi me la aplica. No te arriesgues, Mr. P. Ah, rayos. Venga. Venga, venga, venga. Cérdate la vida. Uy, uy, se murió. Ok, ok. Ahorita sí estamos viendo, viéndonos superados. Traen dos picks muy buenos. Que son Imsi y... Respuesta ingeniosa. Tu madre. Oh, qué bobo. ¿Para qué te quedas en su mismo espacio? Ok, es que este Mr. P. Creo que no tiene gadget. Lo que nos está pasando. Nada. Ya me lo aplicaste una vez. Me ensartó el... Me ensartó el máximo. No, no puede ser. Júntalos, 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 júntalos. Vamos, 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 vamos. Oh, rayos. No puede ser. Es que... Si no nos agrupamos... Mira, es que si no nos agrupamos nos van a hacer pedazos. Nos van a hacer picadillos. Si no nos agrupamos. Espérate, espérate a que aparezca Jackie. Espérate, no seas... No seas grosero. No puede ser. Se gastó, se gastó. Super, espera, 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 espera. No. Oh, qué va, Sofía. No puedo creer que también se haya muerto. No, pues F. F en esta partida nos tocó con un Mr. P que no tenía ni gadget. No, pues mira, estaba en nivel 1 y no sabía ni qué estaba haciendo el pobre Mr. P. Ni modo, es una derrota. Se vale. También, también existen en este juego. Vámonos con una última. Zona restringida. Zona restringida, sin miedo al éxito. Ganamos o perdamos. Vamos allá, ya para despedir el video. Ya no recuerdo ni qué les estaba contando. Solo recuerdo que tenía que ver algo con... Con computadoras o algo así. No, la verdad no me acuerdo. Adiós. Bien. Bien, 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 bien. Vientos. Vientos, arenita. No, nos tocó un pick bien grosero. Traemos un Gale. Traemos un Gale aquí bien, bien castroso. De esos que son... Son de lo peor. Como dirían los amiguinos. Son de lo peor estos Gales. Porque aparte de que te chingan. Te congelan y te empujan hacia atrás. Y órale, perro. Aliviane la concha bien gacho. No, pues ya creo que F. Creo que ya... Ya conseguimos conquistar esta... Me la quitó. Ok. ¡No! Sustos que dan gusto. Mira, me la quiso aplicar el Barley. Me quería sacar de mi zona de confort. Pero ya. Creo que ya pasaron a mejor vida. Creo que te va a tocar seguir practicando, mafren. Ah, no lo pude matar yo. ¿Qué va, Sofía? Bueno, en fin. Y nada, banda. Hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero y que sea de su agrado. Que reciba su apoyo. Y también te hago pues la invitación de que si no estás suscrito al canal. Pues lo hagas que es totalmente gratis. Mira, Gale era un amigo chino. Y nada, ya sabes que yo soy Lego. Y nos vemos hasta un próximo video. Nunca había visto a Barley así cuando pierde. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!